bien, siempre bien, siempre bien, Tatika dice que no lo había visto, hágale un acercamiento a Fabiancito ahí que entra a mi Instagram Tatika ahí para que me vea todos los días, ahí está Tatika viéndole, ya me dio ese niño yo lo cargaba cuando estaba chiquito y no lo he visto, Tatika, muy bien por Tatika mire, usted sabe que aquí tenemos poco tiempo, verdad, entonces vaya a mi Instagram y cégame ahora Jo Fabián Junior para que pueda ver estos videos más deglosados, vamos con el primero de una vez para que usted se entere de lo que está rodando en las diferentes plataformas sociales, vamos a ver mire eso, eso fue, dale sonido por favor, sabe que estaba lloviendo bastante ayer, sí, sí, ayer en Jarabacoa, en Jarabacoa, sí, en el distrito Manabao, en Jarabacoa, entonces ya la vega está en alerta roja, en alerta roja, sí, hoy, hoy, esto fue en Jarabacoa ayer, sí, ayer, en el municipio de Manabao mire cómo estaba eso, desbordado todo, vámonos con el otro, que es otro video, no pasó nada en Jarabacoa no, gracias a Dios, mire lo que pasó, qué pasó aquí, mire, eso fue con motivo de las lluvias wow, 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 allá en cerca, en Jarabacoa, cerca Jarabacoa, ya usted sabe, las aguas son muy fuertes claro, vámonos con el otro, vámonos para Europa, se le fue la pinza a este pillo de Europa cómo está subiendo, cómo está subiendo ese carro por un escalón, usted se acuerda del otro día que le dije a una dama que quería entrar al mall a buscar su pertenencia, lo que compró, con el vehículo y este, ¿dónde quiere ir ahora? eso fue en España, resulta que este pillo se robó el vehículo ajá, y se quedó por ahí cuando se estaba escapando, y quería subirlo por ahí y después que se lo robó sí, porque se estaba escapando de las autoridades, mire eso, cosas raras, vámonos con el otro, por favor el otro video, ok, mire, quítale el sonido, ¿cuáles son las razones por las cuales una persona roba? muchísimas, muchísimas, por vagabundería, vamos a escuchar la de este señor, escuche lo estaban acusando de robarse 18 tinacos, 18 mire, dice él no, que nada más fueron 3 que me robé él dice que nada más se robó 3, la acusación era que se había robado 18, sí, pero no ese día ajá, dice no, yo nada más me he robado 3 en todo lo que tengo robado, ¿ese señor es de dónde? mire, si usted quiere saber los detalles, entre a mi Instagram para que lo vea todo, todos los detalles con relación a este caso, 18 tinacos, bueno, ¿cómo se habrá robado ese hombre eso? porque eso pesa un rato esa es la acusación, él dice que nada más fueron 3, sí, es verdad, sí, se lo fue llevando quizá uno a uno es verdad, sí, se lo fue llevando quizá uno a uno, si se robó uno, se robó los otros bueno, no venga con ese cuento, mire, vámonos con esto, que yo no lo creo esto, déle con el otro video vámonos para Argentina, déjelo ahí, eso fue en Argentina mire, esto parece de película, la policía estaba persiguiendo a este individuo, esto fue en Córdoba, Argentina al del carro, sí, usted verá ahora, él despistó a la policía, pero miren lo que hizo, usted verá mire lo que hizo, ¿verdad? se desmontó del vehículo, ok, está bien, ¿verdad? mire lo que hizo se pasó por amigo del señor que iba ahí, despistó a la policía, la policía no se dio cuenta, eso parece mentira sí, pero sí, como un amigo, como un amigo, él dejó el carro, que el carro se estrellara con lo que fuera sí, mire, pero mira la actitud del que él abrazó, ¿qué hizo? muy tranquilo, él se dejó abrazar pero mira, pero lo montaron en el carro, claro, lo montaron en el carro, y esa cámara que estaba grabando un helicóptero que había ahí, pero burló por lo menos a los carros que iban al principio momentáneamente burló, claro, pero de película eso, de película, sí, sí, pero después lo encaminaron al carro esto fue en Argentina, en Córdoba, vámonos con el otro, con este individuo, se llama Ángel Ureña, ok, es el que va, déjelo ahí, déjelo ahí, 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 se le fue la pinza, déjelo ahí mire lo que hizo este individuo que golpeó, déle sonido, tiene sonido, golpeó un árbitro en Ecuador, usted verá, sabe que uno no puede ponerle la mano a los árbitros por una decisión que él tomó, que la revisó en la cámara, ¿cierto? y ahí empezó el meneo gordo, roja para usted, roja para aquí va el primero ahí, ahí no le toparon, fue que él se tiró prácticamente ahora viene lo lindo, mire vea qué trompón le dio ya usted sabe qué le espera a este ese jugador, hasta ahí llegó creo que su carrera ya le puso punto final no se puede tocarle a un árbitro las reglas de esta liga ahí, dicen que hasta un año máximo es suave, suspensión es porque los países tienen sus reglas diferentes sí, pero si no entra la FIFA, que es la que regula exactamente todo el fútbol a nivel mundial federación eso en francés, que está esa sigla, no me la sé bien está bien, está bien vámonos con el otro video mire este individuo él mató a su novia, él se llama José Ureña José Ureña es de dónde? eso es aquí la muchacha de Moca sí, eso es aquí, el Reino Unido Dominicano él mató a su novia a 19 años vamos a escuchar lo que él dice porque él mató, vamos a verlo no, ese día, un día anterior yo había tenido como una discusión con ella y, o sea, me metió el pensamiento a mí agarré ese neno y más me acosté temprano o sea, pasé de su mano y me levanté con el pensamiento yo lo que agarré fue esperando la llamada de ella para yo llevarla para el psicólogo o Iván llevamos a la sobrina de ella yo agarré le di para allá para el novote o sea, yo le había dicho a ella pensaba que era el anillo que yo le iba a regalar yo le di babosa no no me pregunte para dónde yo te voy a llevar porque yo te voy a llevar para un lugar bonito para entregarte una cosa yo te voy a llevar para un lugar bonito y no me pregunte porque si yo te lo digo no va a tener en mi emoción tú gozabas dice así, si está bien babosa la llevé normal y cuando estábamos allá ella me dice baboso y ese y esta loma y esta calle para acá como muy solitario y nada yo no te fui el novio y nada yo conmigo solamente me voy a ir lo hacía ahí digo yo babosa el dinero que te mandaron a ti dime la verdad tú sabes que no fue tú sabes no fue Agustín que te lo mató así que dime la verdad tú sabes yo te veré la voy a decir no que no fue no dime la verdad tú sabes ah llámate Agustín entonces pues ya yo hablé con él y me dijo que no llámate se me puso como bruto y yo que que tú vas a hacer me estaba como o sea yo de no babosa espérate yo contigo no puedo estar pues tú sabes yo te voy a guay entonces te ayudan mentó y esto y que el otro se me puso bruto o sea yo y él es muy inteligente yo comencé a ubicar nada la solté porque me asusté o sea yo nunca he tenido problemas con nadie la gente me conoce su familia me conoce mi familia también me conoce yo nunca he tenido problemas con nadie ni nada nada yo agarré de la maricona yo tenía me la había regalado su mamá y después le dio puñaladas ahí venía y él está diciendo muy suave ahora ella se desangró ahí doña Chea dice no le den muchas vueltas fusilo ni ya porque es que no podemos aceptar esto matando a las mujeres señores solamente Dios tiene derecho a quitar la vida si ya usted está defendiéndose la legítima defensa y eso es otra cosa pero así pendejamente la novia la llevé un cuento pendejo ahora coge ahí hay asesinato ahí hay un asesinato un drama premeditación y acechanza vámonos con el otro espérese premeditó premeditó todo lo que iba a hacer la llevo aquí la llevo aquí premeditó desde la noche anterior acechó la tipa o la muchacha perdón no la llamó la invitó la invitó todo o sea ahí está no hay que darle mucha vuelta ahí está tipificado el clásico asesinato usted está cantando 30 ya no es que son 30 hay que cantárselo 30 años premeditación pero ahí se mojó usted y lo dijo cuando yo le pregunto otro día no no espérese porque es que cuando yo le pregunto otro día sobre el caso y dice no es que un juez escúseme escúseme yo 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 tuve la oportunidad de estudiar derecho estudiar derecho y usted lo sabe me vino a la cabeza en este momento la premeditación y la acechanza dos elementos constitutivos del asesinato ahí hay un asesinato 30 años ese muchachito jovencito que no sé si estará pensando en droga o no sé en qué agarra y mate a esta muchacha pendejamente así eso hay que evitarlo por donde quiera que sea no se puede seguir con esa matanza 30 a la mujer 30 años pero no porque lo diga yo escúseme vámonos con el otro que sabe que tengo poco tiempo no me lo quites en la vega mire lo que pasó en la vega hay que estar salado mire este joven estaba en un motor vinieron dos vehículos y lo terminaron chocando ahí véalo ahí ahí hay 30 para ellos no hay 30 no hay accidentes ya en su materia de tránsito hay una ley especial que regula eso mire el joven está ingresado estamos esperando más información ojalá que no se muere ese muchacho pero no es lo mismo que el otro vámonos con el otro mire resulta dele sonido dele sonido pero se tiene que entender y saber los casos que están en las redes los familiares de este señor están denunciando a esta dama porque chapeó a este hombre y eso es verdad pero ese dejó chapeado bueno eso es una cosa está loco bueno hay una denuncia puesta contra ella a mi que venga a la bundería usted está loco entonces la persona dice no pero está bien chapeado porque lo disfrutó exacto verdad vámonos con el otro ese es lo que es un vagabundo ese hombre se dejó chapear los malhechores del este mire este atraco en Villa Agrícola Villa Agrícola Distrito Nacional Santo Domingo mire esto como es que estamos mire ahí adiós que cuide a uno en Santo Domingo bueno ya se van ya se van ya se van y dan su vuelta ahí entre vehículos ya se van ya 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 se van mire ven aquí póngale el otro video el siguiente y no caerse ahí estamos en Jof Fabián Junior al aire al aire vamos a bebiendo y había un policía que estaba vestido de civil y mire el rebu que pasó ahí dale sonido por favor a venir de España Santo Domingo que buscaba ese policía que sabe que los policías van donde está la bulla y la cosa si pero estaba vestido de civil ah por el poder darse su trago ajá cuando no cuando no está en servicio puede ir a un bar a darse un trago pero no hay problema en esto mire que un forcejo es necesario ahí si usted quiere ver el video completo vaya a mi Instagram que ya está colgado ahí que dura como 4 minutos el video bueno vámonos con el otro por favor usted se quiere ganar 3500 dólares en que dígame si o no no así no pues yo si me lo quiero ganar no no así así no yo no soy yo no soy ningún loco haciendo que no no espérese yo no soy ningún loco una pregunta si usted se lo quiere ganar yo me quiero ganar más de eso pero de manera legal ok usted es muy teórico no teórico no la policía de New York que está buscando este pillo del norte ajá esto es en Queens que le arrebató este celular y la cartera de esta dama están dando 3500 dólares al que tenga información sobre este pillo del norte eso fue en Queens y yo vivo aquí como yo voy a querer ganar ah pero y cuántos videos no me llegan a mi de todos los lugares no no sabe el video está bien pero no que si yo me lo quiero ganar también yo le pregunto al televidente una recompensa es la policía que ha publicado este video no no ya es otra cosa la policía de Nueva York vámonos con el otro por favor el otro video mire esto ya es el final súbalo súbalo no espérese que le pasa al amiguito mire no se puede hacer este tipo de cosas me parte el corazón que fue lo que es dele sonido por favor un accidente usted verá tranquilo tiene sonido yo no voy con este tipo de cosas el animal se está rastreando usted verá tranquilo a qué partido político pertenece a ese perrito usted no entendió ajá él se paró que no está no está malo nada se hizo el malo en serio en serio qué truco de estos firulay dominicanos vámonos con el otro usted vio cómo se paró vámonos mire eso es un perro cómo evitar que se sienten a su lado en las guaguas mire haga así ya usted sabe mire venga siéntese aquí usted le hace así a la persona y ya usted sabe no se sienta a nadie a su lado pero que nadie puede hacer eso cómo así porque eso es un transporte público claro pero claro que un transporte público pero si usted quiere evitar que se sienten a su lado usted le hace así ajá cuánta razón tenía Freddy vámonos con el otro video cuánta razón tenía dele con sonido papá Freddy desde el principio de gratas recordación para nada esto se va a embromar en cualquier momento aquí no hay futuro usted no deja de tener razón pero es precisamente porque esto está con gente como usted como ustedes qué año fue eso quedaba en ese programa en los noventas tenía razón sí Freddy tenía razón Freddy tenía mucha visión si él hubiera tocado ver las cosas que nosotros no vimos le daba un falso misericordia vámonos con el otro debo agradecerle siempre a don Freddy denme un segundito siempre que venía Santiago venía a nuestro sí yo me acuerdo gracias Freddy vámonos con el otro para que dé tiempo aunque se me queden 20 videos hay otro video mire fue a propósito esto ay ay y cómo fue la cosa fue sin querer o a propósito vamos a ver vamos a ver no estaba viendo nada no pero es qué pasó ahí uno no quiere reírse el otro fue sin querer pero cualquiera quiere hacerle en broma a la columna mire esto usted está viendo esto explíqueme esto fue en Detroit Milwaukee esto es un parque de diversiones déle sonido por favor mire ah no pues ya sepa que yo no voy pero te lo voy a contar algo ahora mire usted está viendo déle al otro los cajetazos que se da uno ahí véalo ahí mire el tiempo se fue ya 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 con ese terminamos resulta que el parque tenía cuatro horas abiertos y lo cerraron de una vez ajá por la inseguridad de estos toboganes adiós por los mire usted por el que se tira por ahí es un fuertazo queda como el Iseí en el fondo le pedimos a Fabián Junior Junior al aire señores no se nos vayan continuamos del universo ustedes 15 videos me quedaron 15 nada más nada más nada más